Buenas tardes, Iván. Quedan muy pocos minutos para que finalice el último gobierno en terreno desarrollado en nuestra provincia de San Antonio. En esta oportunidad, en el frontis de la delegación presidencial de nuestra provincia. Acá hay una serie de servicios públicos que usted se va a poder acercar. Van a estar hasta las 13.30 y si llegan más personas pueden extenderse hasta las 14 horas. Es por eso que si usted anda en los alrededores de acá de nuestra delegación, los invitamos a que se acerquen para que realicen una serie de servicios. Conversamos con Aurora Aguilar, quien es la encargada de gobierno en terreno, quien entregó más detalles con respecto a esta jornada interesante de servicios públicos que están entregando a la comunidad. ¿Horarios? ¿Cuáles pueden ser? Y también un entretenido cambio de láminas del álbum del Mundial de Qatar para que vengan los jóvenes y los adultos también en la tarde. Este cambio de láminas va a ser entre las 15 y las 17 horas. Pero revisemos las intervenciones que tuvimos con la encargada de gobierno en terreno. Mira, nosotros pusimos hasta la una y media, pero si hay mucha influencia de público nos vamos a quedar hasta las dos. ¿Ya? Para que si la gente puede venir tenemos los servicios de FONASA, esta atención de la DEPROF, salud, gente del María, carabineros, me voy a dar vuelta un poquito así, Junaed, FAE, Apoyo a Víctimas y Centro de la Mujer. Hemos tenido una excelente llegada con la gente, hemos ido al Quisco, al Tau, al Garrobo, Santo Domingo. Inclusive fuimos también a la parte rural de Cuncumente, acá de la Comunidad de San Antonio. En la tarde junto con los carabineros vamos a tener la gran cambiatón que es cambiar las láminas del Mundial del Qatar 2022 para que los niños y niñas, y los adultos también, los natos niños, igual a las mujeres que también nos gusta el fútbol, que a mí también me gusta el fútbol y yo tengo mi corazoncito en el Mundial, así que, bueno, puedan participar y vamos a estar de las 3 de la tarde hasta las 5, haciendo el cambio de láminas. Ahí está la invitación para que se acerquen durante estos próximos minutos, ya queda bastante poco, a las 13.30 debería estar finalizando, pero si usted llega se pueden extender para que usted realice estos trámites acá. Le hacemos la invitación porque muchas veces sabemos que las personas cuando llegan a hacer estos trámites a algunas instituciones tienen que esperar largas horas, tienen que esperar estas filas y es por eso que aprovechen que este panorama está bastante tranquilo, hay poca afluencia a esta hora de la tarde de público, y es por eso que los invitamos para que se acerquen a este último gobierno en terreno realizado por el equipo de la Delegación Presidencial de la Provincia de San Antonio, un mecanismo de herramienta que busca entregar asesorías y también diversos trámites para que usted pueda agilizar toda la documentación que necesite sacar. Esa es la información que tenemos, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.